Es que es lindo. Sagitario. Sagitario. Vigile atentamente el consumo de azúcar refinado. Esos altibajos de energía y desagotamiento están relacionados con el mal uso del azúcar. En el dinero usted había postergado esos arreglos en el hogar y ahora le van a salir más caros. Aprenda la lección y revenga. Cuando se echó a perder algo, ya rápido. De una. De una. En el amor a veces cuesta ponerse de acuerdo y es mejor no insistir. Reconocer que cada uno tiene su razón, su opinión y debe ser respetada. Eso de tener la razón ya está pasado de moda. Ahora uno puede decir, tú tienes razón y yo también. Tal cual. Qué buena idea. Sí. Me gusta esa opción. Me encanta este lugar. Es como la caballita de Tío Tom. Está bueno, ¿verdad?